Son 117 empresas que hoy están participando de Cial y la verdad con una vocación de que también este espacio siga creciendo, porque tenemos muchas más empresas que podrían venir y no lo han hecho este año. Bien. Se distribuyeron un poco, porque vemos Presencia Argentina en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8, como la nave central de Latinoamérica. Sí, pero porque también los sectores, el IPCBA, CEPA, el sector de lechería, están participando en los pabellones sectoriales y donde creemos que las visitas tan especializadas tienen ese recorrido obligatorio y en el cual las empresas tienen que estar distribuidas en este formato. Así que nada, la verdad que esperamos que vaya muy bien. Bueno, contamos un poco los desafíos, cómo ha ido, es un año prácticamente, de la gestión Macri, que sin sabor, ¿qué te quedaste con sabor amargo? ¿Qué te parece que están haciendo bien? Mirá, lo importante es ver lo que se hizo, que hasta el momento hemos abierto 28 mercados, mercados que estábamos con imposibilidad de acceso por cuestiones sanitarias, por cuestiones técnicas, y lo hemos logrado conjuntamente con el CENASA, y esto también lo que nos permite es seguir aumentando el comercio. Y la verdad que el desafío es muy alto, porque mercados hay que seguir abriendo para los productos argentinos, pero principalmente te diría, en este momento el tema de agenda es seguir fortaleciendo la competitividad local para que estas empresas puedan llegar a esos mercados. Hoy, Asia, África, Europa del Este, son mercados muy atractivos para los alimentos argentinos, pero tenemos que ser más competitivos todavía. ¿Y cómo anda el acceso a esos mercados? Porque uno tiende a pensar, digamos, que está excitando la competitividad, que es un problema, es un problema local que tenemos que resolverlo nosotros, pero por otro lado tenemos un mundo que se cierra también bastante, al menos uno ve, digamos, que nadie quiere regalar trabajo, por así decirlo. Sí, bueno, eso lo planteó hasta la directora del FMI, que plantea que estamos cada vez cerrándonos más, pero yo creo que hoy los desafíos para esos mercados que te menciono, hay oportunidades. Yo creo que donde más hay restricciones es en nuestros socios naturales que tiene Argentina, que, bueno, puede ser la comunidad europea, puede ser los Estados Unidos, donde sus exigencias son cada vez más elevadas. Igualmente las superamos y estamos trabajando, estamos abriendo ahora el mercado de las carnes y de los cítricos. Pero bueno, ahí es donde podemos ver un poco de mayor dificultad. En estos mercados de África, de Asia, Europa del Este, son mercados en los cuales sanitariamente estamos en condiciones de hacerlo. Mirá, me gustaría que me juzgues principalmente para lograr el objetivo de que se vuelvan a reinsertar la cantidad de pymes exportadoras que salieron de la estructura del comercio exterior. Hace un par de años superábamos las 13.000 empresas exportadoras pymes, hoy no llegamos ni a las 9.000. Entonces me gustaría que después de 4 años de trabajo me digas, mirá, aumentamos la cantidad de empresas pymes, hoy hay más actividad exportadora y también la diversificación de mercados. O sea, animarnos a estos mercados poco tradicionales para la Argentina y que claramente la oportunidad está y las condiciones están dadas y la calidad de los alimentos argentinos es excelente.